Te invitaron a una fiesta de influencers y allí... Eso es muy difícil. Es muy difícil. Eso es muy difícil. ¿Cómo te fue? Me fue bien, pero porque soy discreta, quiero decir. A ver. Me fue bien, pero yo la verdad que no me sabía los nombres de mucha gente, igual que entiendo que ellos no se sepan los míos. El mío, claro. Y ya la segunda, que me invitaron en el documental de Dulceida, pues llego yo, digo, ahora ya saben los nombres de todo el mundo, ya saben quién es todo el mundo, todo el mundo lo voy a saludar perfecto. Y entonces llego y veo una chica y digo, hombre, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Le doy un abrazo a la chica, hombre, Vanessa, tal. Y yo, ¿qué tal? ¡Qué alegría verte de nuevo! ¡Otra vez estamos aquí! ¡Otra vez estamos aquí! Total. El código era todo el mundo de negro. Pues claro, la chica estaba de negro. Sí. Y de repente ella, bueno, pues nada, guapa, me alegro de verte. Venga, venga. Me siento. Y era la acomodadora, tío. Oye, pero... Que no se olvidará de ti en la vida. Que no se olvidará de ti en la vida. Un besito a ella, por favor. Bueno, pues le mandamos.